La mayoría de nosotros tenemos control de nuestras vidas la mayor parte del tiempo. Pero a veces todo es más difícil. Un sentimiento abrumador es lo que mucha gente reporta cuando se les refiere a nuestros servicios. Y sus amigos y familias pueden ser afectados. Como trabajadores en la salud mental, nuestra primera prioridad es su seguridad. A veces parece que resisten nuestra ayuda. Un esfuerzo genuino de empatía es muy útil. En la jornada decidimos juntos dónde podemos satisfacer las necesidades más importantes. Algunos necesitarán apoyo en casa, mientras que otros necesitarán ayuda en el hospital. En esta etapa, nuestro rol es ayudar a la gente a descubrir sus recursos internos cuando sientan que les falta la esperanza. Cuando su salud y bienestar mejoran, nuestro rol cambia de manera gradual. Para algunos, el pensamiento de dejar la ayuda atrás y moverse hacia adelante causa mucha ansiedad. Y a muchos les da miedo dar el siguiente paso hacia la independencia. Al personal también les preocupa el dejar ir y hay un delicado balance. Es posible que todavía seamos necesarios, pero tenemos que tener cuidado de no quedarnos por mucho tiempo, ya que esto puede causar dependencia que impedirá que la gente siga adelante. A algunos pacientes les preocupa que su voz no será escuchada si se enferman de nuevo. Muchas veces, el tratar de entender el sistema causa frustración. El cual tiene complicaciones que están fuera de nuestro control. En los servicios nos encontramos defendiendo fronteras y perdemos de vista al paciente. Al enfocarnos en la persona y en su jornada, nos recuerda de nuestro propósito y puede ser un paso importante en trascender estas barreras. Para el individuo, el conocimiento propio, junto con nuevas estrategias, puede ser muy útil. Contacto con amigos y vecinos les puede ayudar a volver a encontrarse. Gente que ha tenido experiencias similares puede demostrar las posibilidades del camino adelante. Para mucha gente, recibir el apoyo adecuado en el tiempo adecuado les permite recuperar su independencia. Algunos tendrán dificultades trabajando con ellas y desarrollando fortaleza, los pondrá de nuevo al mando de sus vidas para los problemas que presenten la vida. Y nosotros estaremos junto a ellos durante su jornada, en caso de que volvamos a ser necesitados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.